Pasamos a vosotros hermanos y amigos el pastor Gamaliel transmitiendo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, México de forma constante en el recorrido de la palabra de Dios. Estamos recorriendo el libro Mene, Mene. Vamos a ver pastor. Vamos a ver. Entre tanto saludamos a Guillermo Martín M, el campeón aquí de la audición. José Santos Espinosa, maraví, bienvenido. Pastor Osvaldo, me escucha. Muy bien pastor, muy bien. Esperando que hoy nos funcione este internet un poco mejor porque en los programas pasados estuvo un poquito de interferencia, pero aquí estamos. Me da mucho gusto verlo. Aquí estamos pastor. Esperando que. Lo veo, lo veo muy joven, muy contento. Pastor, me da mucho gusto. Bueno, pastor anduve fuera unos días. Fui a visitar amigos del movimiento donde yo, donde, no donde nací, pero donde recibí el ministerio. El hombre de Dios que a mí me ordenó al pastorado, un líder de muchos pastores y maestro. El hermano Efraín Valverde, sí. Pero aquí está su hijo, buen maestro de la Biblia, excelente. Y pues a visitar antiguos compañeros. Estuvimos ahí. Me sorprendió mucho que me dieran parte ahí para enseñar directamente con el balón de Dios allí. Estuvimos bien contentos, pastor. Y aquí estamos otra vez para la tacita de café. Por lo cual le pido que me recuerde. Quedamos en el salmo 10. ¿En qué verso, pastor? Cambio. Ya lo habíamos terminado. Quedamos para iniciar el capítulo 11. Entonces estaríamos en el capítulo número 11, que es un salmo corto, apenas de siete versículos. Bien cortico este salmo. Así que listos, preparados, atentos, atentos, dispuestos y todo lo demás, pastor. Por aquí extrañándolos. Me habían preguntado, me dieron, bueno, y ustedes están acabando la tacita de café. Le dije, paréntesis nomás, un paréntesis por razones ministeriales, pero ya retornaremos para continuar. Y aquí estamos en el cumplimiento de este sagrado deber. Adelante, pastor. Bueno, pastor, muchas gracias. El subtítulo de mi arcaica, Reina Valera, dice el refugio del justo. De seguro que este subtítulo es de la versión moderna, ¿no? La imprenta de los de los de la compañía que imprimió aquí. Pero el segundo subtítulo debe de venir en el escrito, porque dice al músico principal, Salmo de David. Seguramente el músico principal es Asaf. En Jehová, ¿cómo recisa mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus aetas sobre la cuerda para asaesear en oculto a los rectos de corazón. Pastor, David, siendo hombre de de guerra, tenía amenazas literales, ¿no? Había los darlo. Dice aquí el subtítulo, si era cuando lo persigue Absalón, cuando lo persigue Saúl, no sabemos, pero de todos modos, es un conflicto, están buscando su alma y hay consejeros que le dicen métete al monte, escapa por tu vida y él tiene otro refugio. A ver, pastor, su lectura y sus comentarios, cambio. Pues sorprendentemente el título de este Salmo está igualito a su Biblia. Igualito dice el refugio del justo al músico principal punto Salmo de David. Y la TLA dice Dios es mi protector, no me digan que huya a los cerros como si fuera un pájaro. Fíjense en los malvados, se esconden en las sombras y esperan a la gente honrada para atacarla cuando pase. La NTB dice confío en la protección del Señor, entonces ¿por qué me dicen vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Y la NBB dice en el Señor me encuentro protegido. ¿Cómo se atreven a decirme huye a las montañas para protegerte? Los malvados han tensado sus arcos, tienen preparadas la flecha sobre las cuerdas para disparar desde las sombras contra aquellos que actúan con rectitud. Sin lugar a dudas estos salmos nos llevan de esas partes que diga cumbres muy altas a momentos muy difíciles porque fíjese que cuando el salmista escribe que tengamos cuidado con los malos consejos este es un mal consejo para la Biblia y ¿cómo me va a pedir que me vaya a la montaña estilo guerrillero? ¿Cómo me va a pedir que me vaya a la montaña estilo cobarde? Si Dios es mi protección Él está conmigo yo no voy a huir tengo enemigos y hay algo para aclarar aquí pastor puede ser el hombre más protegido por el Señor amado por el Señor declarado conforme al corazón de Dios pero se levanta enemigo se lo levanta eso es que mucha gente dice no es que cuando uno está bien con Dios hasta los enemigos los tienen paz en algunas situaciones y en algunas circunstancias pero no quiere decir que es el pecado que es el alejamiento de Dios el que levanta enemigos al contrario muchas veces cuando nos acercamos o estamos bien cerca de Dios hay enemigos y recordemos que hay uno que los insta que los dirige que los impulsa para que sean nuestros enemigos y sin lugar a dudas es el enemigo de nuestras almas que utiliza personas situaciones y circunstancias adelante pastor amén parece que usted lo estuvo transmitiendo en sello pastor hay ahí algún problema no si pastores mire que que contraste con estos pseudoapóstoles multimillonarios e indispensables para la salvación que transitan con carros blindados algunos de ellos oh que desastre estamos viviendo en estos días yo nunca vi a Jesucristo en una pasarela con guarruras o con un papamóvil definitivamente no ahora bien para ser honestos estamos en el contexto de David perseguido por un comando de los reyes contrarios todo esto y pastor pero realmente mire si yo le hago una pregunta a usted si hay situaciones donde el señor dice huyan a los montes no por ejemplo cuando se le dice allá en Mateo 24 entonces cuando venga este tiempo los que estén en Judea huyan a los montes pero no por un hombre que te quiera matar sino porque habrá grande aflicción y es muy diferente aquí el énfasis sería no me puedo ir a escapar como un pájaro al monte porque el señor es mi confianza es mi refugio no concuerda pastor esto de de que me voy a ir a o me voy a rodear con guiuduras porque soy siempre de Dios no pastor ahorita estamos viendo cada cosa en estos pseudos pseudos apóstoles millonarios cambio cada cosa que se ve el sello lo deja uno sorprendido listo no hay ahí estoy transmitiendo el sello ah no pero aquí está rojito está rojito y está transmitiendo pastor a ver puede ser por este lado la falla ahí bueno espere apago y prendo nuevamente pastor listo ahí está entrando y está entrando fuerte por este lado bueno adelante no sé bueno le decía que gracias a Dios tenemos la palabra que nos lleva al balance bien sea a aquellas cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer y tomando ese ejemplo de los siervos de Dios fíjense que en el nuevo testamento era la actitud muy diferente ya que el señor dijo un momentico antes era ojo por ojo y diente por diente más yo les digo que ahora no es así considerese bienaventurado cuando los persigan y todas estas situaciones que se daban entonces es cuando nosotros podemos encontrar los ejemplos bueno yo creo que la principal pregunta es que haría el señor jesucristo en mi lugar cuando se encuentre en una situación como la que yo tengo que haría porque ya nuestra vida está regida por el señor pero los salmos nos ayudan a mirar aquella parte humana y la reacción que un ser humano puede tener ante una situación por ejemplo en esto de la persecución cambio ah le informo que ya me di cuenta porque no me llegaba su voz en sello usted está bien ya ya correcto si 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 lo había silencio para que no saliera la voz cuando ponía yo a otros a comentar muy bien si ahí está el ejemplo supremo cuando llegó mientras no había llegado la hora del señor lo querían despeñar y él se pasó por el medio de ellos y ninguno me tocó dijo pero ahora que lo prenden dice esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas se nos va a llegar el día pastor sea que muramos en paz o sea que muramos pues a manos de los perversos pero eso de salir huyendo como ave no va con David no verso 3 pastor si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo si los fundamentos mira que expresión tan filosófica como la como la unimos pastor que dicen que dicen sus si no podemos vamos a Diana Zicotenca saludos pastores buen día buen día Diana un saludo para el Ray Martín Silva Juana García buen día José Santos Espinosa y los demás su cambio bueno pastor aquí dice versículo número 3 en la TLA dice si este mundo parece estar bajo el control de los malvados que puede hacer la gente honrada la NTB dice cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan que puede hacer los justos que pueden hacer los justos la NBB dice la ley y el orden se han derrumbado se nos dice que pueden hacer los justos estas son las traducciones pastor bien interesante la número la NTB cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan pregunto que pueden hacer los justos cambio y si claro ahí ahí ya está muy claro pastor fíjese hasta salió el nombre de un de un programa muy famoso aquí en Estados Unidos la ley y el orden no si es que la ley de Dios es el fundamento y cuando aún eso se pervierte a dónde correrá el justo pastor por eso mire decía yo que es muy amplia muy profunda la expresión una persona puede decidir siendo hombre decidir en su interior por una torcedura de su mente que es mujer bueno tiene un problema mental pero ya cuando la ley quiere decirnos a toda la sociedad que ese hombre biológicamente todo su cuerpo su fisonomía su genética su filosofía todo es un varón científicamente pero me quiere imponer una ley que yo lo reconozca como una mujer la se ha violado el fundamento pastor y la ley y los legisladores se desmoronan que ha de hacer el justo a dónde va a correr pastor es bien grave por eso también si lo aplicamos al punto de vista doctrinal si violamos los principios de la palabra de dios yo puedo tener un movimiento de dios decir que soy un enviado de dios tener alguna visión que dios me dé ciertas iglesias liderar ciertos pastores para ciertas zonas pero hasta ahí no lo veo mal pastor pero ya decir que yo soy el medio de salvación ahí estoy violando el fundamento y qué ha de hacer el justo a dónde va a correr cuando se viola la palabra de dios qué va a hacer el ciudadano cuando se violan los principios no matarás no robarás no dirás falso testimonio es grave el punto pastor cambio un poquito porque está trasladado el sello demora en terminar y entonces si pulso allí pues corto el mensaje a quienes nos están escuchando a través de sello pastor cuando usted está hablando eso me hace acordar de lo que los ángeles le dijeron a lo escapa por tu vida me hace acordar de apocalipsis cuando dice salite en medio de ellos yo creo que en el en el en el pasaje de de génesis podríamos nosotros decir que tendría que ver como con estas leyes y con todas estas cosas que están haciendo los gobiernos buscar como un refugio bueno no sé qué hacer pero en el lado de apocalipsis escapa salir de en medio de ellos pueblo mío yo creo que la gente tiene que volverse a las sagradas escrituras confrontar porque si algo tan sagrado como la profecía dice que debe ser probada cuanto más la enseñanza la predicación la doctrina tantas cosas más yo oí decir no sé si será verdad que uno de los pastores de la iglesia más grandes del mundo que está allá en Estados Unidos le prometió a su gente le dijo si ustedes vienen a esta iglesia nosotros nunca jamás hablaremos de pecado en esta iglesia eso oí decir y eso es romper quebrantar el fundamento porque entonces para qué pues entonces podría haber una sala de motivación conferencias de no sé qué cosa pero no llamar la iglesia iglesia es congregados llamados a dos cosas a santificarnos porque a eso nos llama Dios y a servir si la iglesia no cumple ese y otros requisitos más pues no es iglesia puede llamarse cualquier otra cosa pero no puede ser iglesia porque aquí está una pregunta ¿qué pueden hacer los justos? yo creo que buscar la dirección de Dios y buscar refugio en un lugar donde se mantenga un remanente de Dios porque de verdad estamos viviendo tiempos bien peligrosos difíciles cambio sí pastor olvídese cuando se se mueven los fundamentos sí sí definitivamente por eso nosotros tenemos que amar la palabra de Dios estudiarla meditarla para que no nos den gato por liebre que no se violen los principios sagrados fundamentales y luego dice el verso 4 pastor de algo sólido ¿no? Jehová está en su santo templo punto y coma Jehová tiene en el cielo su trono sus ojos ven sus par caminan los hijos hombres Jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece mire pastor mire pastor a ver yo soy aquí como buen estudiante Jehová prueba al justo dice el verso 5 en el 3 nos había dicho si se te destruyen los fundamentos que ha de hacer el justo parece como que está siendo probado el justo en ese momento o le va a seguir la corriente a la torcedura ¿verdad? hay una relación pastor contextualizando aquí el sábado tenemos la clase hermenéutica pastor y a veces se lee algo y se olvida el contexto ¿no? a ver pastor le doy el cambio mira aquí está Héctor Yañez también un gran saludo hermano Héctor Yañez Héctor Yañez ha subido videos de la ola fría de nieve que ha caído ahora en Estados Unidos pastor sale con su gorra ahí el pastor Héctor Yañez y se parece a Albert Einstein y digo mira Albert Einstein aquí en el 2019 bajo la nieve un gran saludo para mi hermano Héctor yo también lo he visto ahí bajo la nieve dije yo creo que se trasladó al polo norte ya está como esquimal allí con su gorro y con todas estas vestimentas para enfrentar ese frío tan tremendo un saludo para el hermano Héctor Yañez pastor yo sí creo en que cuando uno mira pasajes de la Biblia completos ve que Dios lo pone a prueba recordemos que el Señor dice hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición escojan siempre Dios nos está dando esa oportunidad de escoger y sin lugar a duda aquí en el versículo 4 la TLA dice pero Dios está en su santo templo punto y coma desde su palacio celestial vigila a la humanidad entera y ojo que mire aquí está lo que usted decía Dios pone a prueba a los justos él mismo los examina pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos la NTV versículo número 4 dice pero el Señor está en su santo templo el Señor aún gobierna desde los cielos observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra NBB dice pero el Señor está en su santo templo aún reina desde el cielo observa atentamente cuanto ocurre y a cada ser humano aquí en la tierra me gustó esta TLA me parece que hace una una que interpretación de acuerdo a lo que usted estaba diciendo pastor Dios pone a prueba a los justos sin lugar a duda aquí está el mal aquí está el bien usted qué naturaleza tiene usted para dónde va a coger usted qué decisión tiene que tomar y eso es bueno porque recuerde que el principio bíblico es que el Señor dice quien no toma su cruz cada día no es cada ocho ni cada quince ni cada año cada día y me sigue no es digno de ser mi discípulo así que la decisión es diaria y uno se va a encontrar en esa disyuntiva bueno yo por dónde a la derecha o a la izquierda qué hago yo con estas dos bueno pues ahí es donde tenemos que conocer la palabra de Dios para saber guiarnos por los principios o fundamentos espirituales la palabra de Dios cambio amén pastor es fundamental es fundamental la ley de Dios escogió soy aquí en Sirváis Ana Córdoba está ingresando dice mi hermano Cruz Villalba yo creo que Dios querrá que seamos obedientes los vientos vol vuelan para allá no descansa sí definitivamente Laura Yanet Torres desde Oroville California un saludo hermana Laura para usted esto es importantísimo pastor porque pastor hasta me da pena oír de las sectas donde con cada y luego de hombres para decir lo más ridículo no el líder termina diciendo este dijo Dios que yo podía tener relaciones con tu esposa así pastor grandes estupideces de ese tipo y dice uno ¿sabes qué? nos vamos a matar a las 3 de la mañana todos porque ya viene el señor pastor como es como es increíble esto del engaño la Biblia no dice así la palabra no habla del adulterio de la poligamia de las desviaciones de la no 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 pero usan textos y justifican y hacen cuidado pastor cada padre de familia es responsable de lo a qué lugar está asistiendo qué es lo que se está enseñando entonces el señor nos ayude pastor el justo está siendo probado pero el malo y al que ama la violencia el señor verso 6 sobre los malos hará yo ver calamidades y esto me asusta pastor porque no parece que sea simbólico sino que dice fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos pareciera una bomba atómica ¿sabe qué me hace recordar? toma y gomorra porque dice que yo veo fuego y azufre y a veces estamos acostumbrados y yo también fui pastor en mucho tiempo creía que el pecado del sexual el desenfreno sexual el pecado nefando o el homosexualismo lesbianismo era el pecado de Sodoma el profeta dijo el pecado de Sodoma hartura de pan la soberbia la falta de amor para el prójimo allá lo dice y llovió fuego y azufre y azufre del cielo ahora en la madrugada estaba yo viendo la el un documental nuevo de un de un este científico que desde un desde una foto satelital él tiene años buscando la ciudad de Sodoma tiene una nueva teoría interesante pero mire sobre los malos hará llover calamidades fuego azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos porque Jehová es justo y ama la justicia el hombre recto mirará su rostro pastor se nos acabó el salvo pero quiero escuchar sus versiones y su comentario cambio dice la TLA sobre ellos dejará caer una lluvia de brasas de fuego y de azufre encendido un viento caliente los acabará Dios es justo de verdad y ama la justicia por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara la NTB dice hará llover carbones encendidos azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrazadores pues el Señor es justo y ama la justicia los íntegros verán su rostro la NBB dice derramará fuego y azufre sobre los malvados y los abrazará con un ardiente soplo justo es Dios ama la justicia los justos verán su rostro este me hace acordar por allá de uno de las de los juicios de Dios en Apocalipsis donde uno creo que se llamó se me fue el nombre que interpretó el libro de Apocalipsis ya hace unos años pero a la luz de toda la la el equipamiento para guerra que hay actualmente los helicópteros y todo eso y fíjese que le daba una aplicación no tan lejana de lo que podría describir la la Biblia no decía mire por ejemplo cuando se habla de las langostas que producían dolores a los hombres y que pedían la muerte decías hablaba sobre helicópteros de guerra que estaban utilizando para esa época y aquí pastor si no es en una cuestión local se va a dar ya universalmente cuando se estende al juicio de Dios y dice la palabra que vendrá sobre ellos juicio y en esas están los sellos están las trompetas y están las copas de la ira que dicen que son como el mismo juicio pero descrito de diferentes maneras algunos de los intérpretes total que nadie puede negar la existencia de Sodoma y Gomorra nadie la arqueología la historia aún la historia secular habla de esos acontecimientos así que pastor algún día y ojalá sea pronto veremos la justicia de Dios manifestada entre los hombres para tanta burla tanta afrenta tanta cosa y cosas que se hacen y se están haciendo cada día peor y peor que llegar a su fin cambio amén pastor aquí dice en el verso 3 si fueran destruidos los fundamentos pastor hay verdades fundamentales hay verdades inamovibles una de ellas es que Dios ama la justicia mire como dice el verso 7 porque Jehová es justo y ama la justicia todos los seres humanos entendemos la justicia y si no la entendemos aplicada al prójimo la terminamos entendiendo por injusticia es decir usted no sabe cuando le levantan un falso testimonio se le hace poca cosa aquel mandamiento que dice no dirás falso testimonio y usted dice ah están hablando mal del hermano usted lo va a entender hasta que hablan mal de usted y dice ay esto me dolió entonces va a entender la injusticia y va a clamar por justicia entonces pero todos lo entendemos hasta que nos pisan el callo a nosotros no entonces antes de que la injusticia una la injusticia nos afecte a nosotros deberíamos amarla y no estar de acuerdo con la injusticia aunque no nos afecte a nosotros porque un día nos va a afectar y entonces vamos a clamar por justicia pero lo más importante es esto Dios Jehová ama al justo pastor esto es importante sostenerse sostenerse en no mentir en no robar en no hablar de más y esto Dios ama la justicia es un principio fundamental fíjese que el pastor Efraín Valverde dijo algo que me llamó mucho la atención usted puede oír en mi youtube las cosas que compartió pero dijo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tres principios y todos hemos estado escuchando los principios dice que yo sigo dice no mentir no robar y no traicionar y el pastor Valverde dice no mentir un mandamiento no hurtarás otro mandamiento y no traicionar otro mandamiento tres mandamientos que sobre los cuales el nuestro excelentísimo señor presidente abiertamente dice que está fundamentado que el señor lo ayude ojalá que no mienta ojalá que no robe y ojalá que no traicione yo puedo decir que si lo hace este presidente es amado de Dios su comentario cambio por ahí vi en un video que estaban orando por él unos cristianos que estaban orando por el presidente de México así que ojalá Dios lo ayude otro presidente pues que mira desde otra perspectiva pero que tiene sus principios que se quiere acoger a la Biblia es el de Brasil bastante criticado porque va por otro lado y por otras situaciones pero vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder porque aquí en este mundo la cosa está complicada y hay algo pastor mire por más que sea la palabra se tiene que cumplir y el señor habló de las guerras los rumores de las guerras y todas estas situaciones y por encima de todo lo que la gente quiera se va a cumplir lo que el señor dijo no porque el señor decida que tienen que hacer sino que en su conocimiento anticipado ciencia él sabía que finalmente recuerde usted el desarrollo de la estatua de Nabucodonosor que llega donde está barro y hierro el hierro pues es esa dictadura fuerte y el barro es esa democracia y esas dos nunca van a estar muy fusionadas porque no hay posibilidad así que eso hace de estos reinos de esta época de este tiempo eso tan frágil que preparará sin lugar a duda el camino al anticristo así que pastor que Dios nos ayude para mantenernos en la palabra en los principios y me gustó allí en el fundamento que es la palabra de Dios yo hago mucho énfasis en el principio pero es el fundamento igual es la base que va a sostener la vida de una persona aquellos principios que van a regir su vida por ejemplo ese de no robar robar no es cuestión de cantidades robar es cuestión de principios ese de no mentir eso no es que mentiras buenas y malas es no mentir esos principios son los que nosotros necesitamos vivir y compartir con toda la gente que Dios nos ponga por delante ahora le advierto pastor no toda la gente agradece ni toda ni ese mensaje es aceptable para muchos que va esos de antiguados eso era del siglo pasado eso es de gente retrógrada no venga usted con eso y ya bueno a usted todavía no lo ven tan viejo pero a mí este hombre ya este es un anciano ya habla por envidia por amargura cuando uno sienta precedentes por ejemplo increíble pastor mire con la cuestión de la puntualidad pues mire que me he ganado mis críticas y juicios y cosas por la puntualidad porque hay gente que le molesta que lo presionen o que le hablen o que le den sobre la puntualidad lo mismo por ejemplo con cuestión del robo la gente está acostumbrada por lo menos aquí en Colombia y aún la ley castiga desde que se roben de cierta cantidad para adelante no se debe castigar este hecho no la cantidad sino lo que se hace que un menor de 18 años mata a una persona y no es el delito que tiene uno de 20 años si es el mismo asesinato si tiene el poder de asesinar tiene el poder de pagar igual que el otro que tiene 20 años pero esto es lo que nos está indicando que tiene que haber una intervención de Dios pronto cambio si pastor están siendo destruidos los fundamentos pastor llegó el momento de abrir micrófono no sé si en sala nos acompañe algún hermano que quiera reportar sintonía veo varios ahí veo yo por ejemplo a alfa x e dos Cristo es mi pastor a Jorge Díaz a Rosy a José Carrillo a Lidia Vega a María Deliberar Vergara a Banda Confiable a Rosa Parra Antonio y a Isaias García quien de estos quiere saludar o hacer un comentario micrófono abierto cambio vamos a ver pastor a ver si alguien se anima cuando estamos a media hora del programa de la tacita de café vamos a ver y ahí está buenas tardes pastores bendiciones a sus vidas los saludo Antonio de aquí de Chile y de Grancagua bueno es un tema muy muy delicado eh profundizarlo en verdad porque implica la la sincera relación que tengamos con el Señor y realmente vivir en la palabra los fundamentos que Dios nos ha enseñado para que vivamos en ella es verdad que vivimos tiempos peligrosos y que todo está alterado las ideologías los pensamientos las políticas todo lo que implica las leyes que se han torcido al humano a lo que está en contra de los principios que Dios estableció de un principio al mundo al hombre en dicho de esa manera realmente no se respeta en nada sobre todo dentro de los principios de la familia y cuando Dios nos dice que debemos andar en su palabra no importa lo que diga el hombre o lo que imponga el hombre o lo que obligue el hombre porque la palabra de Dios es para amarla y respetarla íntegramente en todo a veces a veces a costa de nuestras propias vidas y eso es lo que quiere el Señor que amemos a Dios y su palabra en todo y a pesar de todas circunstancias que podamos vivir en este mundo en pecado y en maldad bendiciones bendiciones mis hermanos muchas gracias hermano Antonio reportando sintonía desde Chile quien más quien más reporta sintonía o comenta vamos a ver otras oportunidades ahí tenemos pastor hermano Antonio retornando al programa que bueno que está con nosotros y vamos a ver si alguien más comenta ahí está estamos escuchando y aprendiendo muchas gracias por sus enseñadas espacias aprendiendo y la verdad que es un tema muy interesante y muy importante bendiciones y muchas gracias mire pastor mi discípulo José Carrillo aquí un exitoso profesionista aquí de la iglesia que bueno está aquí en México por último alguien más tercera oportunidad y enseguida el pastor Osvaldo cambio vamos a ver pastor vamos a ver si se animan y parece que hasta ahí llegó la oportunidad adelante pastor Osvaldo bueno para agradecer a nuestros hermanos hermano Antonio y también a José Carrillo muchas gracias por estar con nosotros sí muchas gracias por estar con nosotros es un gran privilegio el poder escucharlos y como ellos perciben ¿no? esto es una retroalimentación para nosotros es algo que nos ayuda a medir un poco qué estamos diciendo cómo lo estamos diciendo pero sobre todo cómo lo están escuchando que es muy importante para quienes comimos la palabra y sacamos este rato aquí para hacerlo así que nos alegra mucho pastor Gamaliel y listo para entrar al al capítulo número 12 ahí vamos despacio pero certera lenta pero efectivamente así que adelante pastor muy bien pastor el título moderno en mi arcaica reina valera oración pidiendo ayuda contra los malos el subtítulo proviene una anotación en el manuscrito al músico principal sobre seminit salmo de david salva oh jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido fieles de entre los hijos de los hombres mire pastor otra vez la importancia del individuo del individuo esto es esto es importantísimo pastor todo esto me hace recordar a josué escojan a quien van a servir porque mi casa y yo serviremos a jehová el mandamiento de dios no está en un grupo a jehová el mandamiento de dios está en el individuo la ley de dios debe estar en una zona que se decida lo escuchamos pastor cambio bueno permítame saludar a una familia muy querida muy apreciada y muy valiosa para nuestra iglesia es la familia Quinajas Bolívar Bolívar Quinajas a don Antonio y don Llanuz y nuestros hermanos que son personas muy amadas por el señor y por nosotros también nos reporta sintonía Álvaro Antonio Antonio Ramírez Gladys Velásquez y María Elena Guzmán muchas gracias bueno pastor como estos títulos son interesantes porque hay personas que pronto tienen alguna biblia aquí dice el el en la NTV oración pidiendo ayuda contra los malos al músico principal sobre seminit salmo de David y habla que para el director del coro la nota salmo de David acompañada con instrumento de ocho cuerdas es el título que tiene dice bueno este salmo se va a cantar con instrumento de ocho cuerdas yo la verdad es que conozco las guitarras de seis cuerdas pastor Gamaliel y las arpas que tienen otra cantidad de cuerdas y los tiples aquí no sé si lo hay allá en México el triple que van en como lleva creo que son cuatro cortes de tres o cuatro cuerditas que van con los tonos diferentes y acompañan a la guitarra aquí para un ritmo que se llama el pambuco pero de ocho cuerdas no conozco decía un hermano todos vamos a utilizar hoy el decacordio le pregunté yo cuáles dijo mire diez decacordio aquí nos va a tocar cantar así le leo la versión la versión TLA salmos salmo de la villa salvanos dios mío pues yo no hay en este mundo gente que te sea fiel santo dios yo creo que el apóstol pablo estaba pensando en este salmo cuando escribían romanos no hay ni uno solo fiel en la ntv dice auxilio oh señor porque los justos desaparecen con rapidez los fieles se han esfumado de la tierra y la nvb dice señor ayúdanos rápidamente van desapareciendo los piados ya no queda gente fiel en este mundo pastor gamaliel estaría pensando en este salmo el señor jesucristo cuando preguntó hallará fiel hallará fe el señor cuando vuelva a la tierra porque es que estamos viendo una de tremenda yo tengo ganas de hablar en vida en armonía sobre la apostasía en todos sus pasos y mucha gente está es como si fuera por una escalera abajo dando pasos en peldaño yendo hacia la apostasía lo más tremendo de todo es sin darse cuenta porque la apostasía no es que hoy me acosté cristiano y mañana me levanté sin creer en dios es un proceso pastor de alejamiento y vamos a ver cómo nos ayuda el señor para por allí me acuerdo haber leído algo al respecto a buscar a ponerlo en nuestro contexto de hermanos que nos escuchan y de todo para tratar de hablar de aquello pero aquí sin lugar a dudas el salmista dice algo ha pasado pero yo no encuentro fieles por ningún lado sí pastor 11-2 hay justos pero violó la ley y 12-1 pues ahí está la justicia pero ya no hay individuos que la guarden mire pastor que tremendo han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres verso 2 habla mentira cada uno con su prójimo hablan con la de corazón pastor y quiero decirlo aquí públicamente porque yo no soy ladrón de ideas ni de mensajes pastor mire de usted aprendí algo yo ya sabía yo ya sabía que jesucristo cuando se refirió al enemigo dijo que era homicida primero y luego mentiroso pero yo no había visto ladrón el énfasis en que la característica que permea al diablo era la mentira la mentira pastor porque no todos los seres humanos podemos ser homicidas pero la mentira pastor es común y usted dijo mire el diablo no es borracho el diablo no es adúltero porque es un ángel caído que no le va a quitar la mujer a otro ángel pero es mentira y me acuerdo muy bien el pastor Osvaldo me está enseñando aquí un punto importante como la mentira pastor es la característica y luego se dice otra cosa pastor que es o sea la cuestión mentira hay una algo muy profundo en el espíritu que se traspasa a todos los seres humanos y esto lo aprendió el pastor Osvaldo y es algo muy importante para meditar pastor cambio si la mentira es algo que se ha hecho muy común y muy aceptable he escuchado personas en el púlpito pastor mintiendo diciendo mentiras y yo creo que en alguna ocasión nosotros de una u otra manera pecamos mintiendo pero otra cosa es hacernos mentirosos y cuando se llega a este nivel le leo estos textos y si el apóstol lo citó en la carta a los romanos dice todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan ahora dicen una cosa y luego dicen otra fíjese que enfatizamos muchísimo en un programa que hicimos o unos programas que vuestro si sea así y vuestro no sea no hay gente que va cambiando y falseando la verdad simplemente porque quieren dice en la nvb dice los vecinos uy los vecinos se mienten unos a otros se halagan con la lengua y se engañan con el corazón y luego la nvb dice se mienten unos a otros hablando con labios con labios aduladores ya no hay sinceridad pastor mire algo que lo caracteriza uno como cristiano que lo debe caracterizar es la verdad yo no hay gente que dice por ejemplo una vez hablé con una señora dice le decía pero ese hombre le miente y él decía sí pero es que ella decía sí pero es que a mí me gusta lo que me dice sé que es mentira pero me gusta y pastor hoy día se le da tanto valor a la mentira como a la verdad y a veces por desgracia más a la mentira que a la verdad porque hay cosas que se sabe así como que se ven por encima de todo que es mentira pero la gente no valora esa verdad no todos gracias a Dios aunque aquí el salmista está siendo bien hiperbólico dice todos aquí dice todo el mundo dice mentiras unos a otros entonces si yo estuviera en mi época claro que yo creo que el apóstol dijo es que ninguno solo deja de decir mentiras porque yo le había protestado le hubiera dicho David lo siento mucho pero yo no pero es que uno cuando quita o añade cosas ahí está mintiendo cuando está repitiendo algo que oye decir sí pero yo lo oí decir pero qué tal que nació una mentira entonces ahí nos estamos haciendo de alguna manera cómplices de una mentira así que no estamos exentos y si la palabra de Dios lo dice dice por aquí una había una cadena de radio que decía póngale la firma cambio sí pastor sí el punto es muy importante porque Pablo todo de la de la nueva criatura Pablo Pedro siempre vuelve a la mentira dice hablar verdad cada cual con su compañero por lo cual dejar a la mentira dice Pablo en su dice buscar como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis dejando todo fingimiento la palabra la mentira pastor es como oscurecer la luz con una penumbra no hay formas de mentira aquí habla labios pero doblez de corazón o como amo yo al pastor Osvaldo pero adentro digo no o sea es un labio es de afuera pues es una forma de mentira poquita es tan turbio el comentario es verdadero entonces luego la jactancia ¿no? el verso 3 Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente a veces hablamos con fingimiento pero adentro hay una jactancia ¿no? y pastor son formas de mentira esto es bien importante y nada más que como estábamos acostumbrados a hacer todas estas cosas nosotros vivimos en unos parámetros muy bajos ¿no? en mis ojos ya para dejar el punto pastor ya tenemos ocho minutos de la tacita pero a mí me parece muy importante esto del labio mentiroso este yo vivía en ambientes religiosos donde oía expresiones de mis pastores no sé qué tan sinceros serían pero oren por mí el último de sus hermanos expresión como de humildad pero luego en la vida diaria no se portaban como el último querían ser el mayor querían tener el primado y se peleaban yo decía bueno si será el último verdad este oren por mí el primero de los de los cuales yo soy el primero de los pecadores y yo decía la frase me suena muy como Dios y muchos adoptaban eso pero después se portaban como que era el primero de los santos el más santo que nunca se peleaba con su esposa que nunca nunca pecaba yo decía no corresponde pastor y mire que yo nunca he sido dado y aquí digo verdad y el señor conoce mi corazón nunca he sido dado a ser religioso piadoso así con frases no es mi estilo pastor yo tengo otro tipo de fallas pero esa parte no nunca me gustó y ahora descubro que es muy 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 común y también descubro que la forma de hablar religiosamente a veces era maliciosa sino así lo aprendieron en los ambientes religiosos pastor pero hay otros que si son mañosos para cubrirse con esa capa escucho su comentario cambio yo creo que casi todos de alguna manera nos sentimos como afectados con esa con esos contrastes cuando uno escucha personas que hablan de una humildad de sencillez de un reconocimiento pero luego en su vida diaria muestran todo lo contrario dice aquí el versículo número 3 tú acabarás con esa gente mentirosa y arrogante la TLA en la NTB versículo 3 dice que el señor les corte labios aduladores y silencie su lengua jactanciosas y en la NBB dice el señor acabará con todo labio adulador y toda lengua vanidosa que dice el versículo 4 aquí dice mentiremos cuánto se nos antoje es decir me llama la atención en la NTB pastor como ese contraste tan tremendo que el señor corte esos labios aduladores porque es cuando el pastor Gamaliel es la mejor persona cuando con usted no la mejor persona sabe bueno un poco de cosas que tal vez hasta las esté engrandeciendo exagerando pero luego la lengua jactanciosa bueno pues todo eso que dije pero no puede conmigo ahí está el cambio pero no puede conmigo es decir aduló pero luego se jactó diciendo pero no puede conmigo y eso es lo que muchas veces sucede yo soy el más humilde de todos los hombres como diría Pablo como un abortivo pero luego en su diario vivir no se no se sienten como el último ni como un abortivo sino como un faraón como alguien que bueno mejor dicho pone y quita y hace tantas cosas es tremendo todo esto y el salmista pues miraba todas esas cosas y David era aunque era un melancólico que los melancólicos son como moderados pastor Gamaliel dentro de su temperamento este tenía como su parte muy colérica era como un melancólico colérico porque dentro de esos de esa división que han hecho el colérico es el que tiende a ser muy radical y bueno acabar con todo eso así como muy y en esto lo siento a ratos no señor corte acabe con esos lisonjeros jactanciosos primero exaltan y luego entonces son ellos los que se ponen arriba a cambio sí pastor tener mucho mucho cuidado y yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo pero hay gente que lo aprendió así y así lo hacen y no saben que están haciendo mal porque es parte de la cultura cristiana evangélica una humildad fingida parte de la forma de expresarse dice Martín Silva sí desgraciadamente se ha vuelto cultura acá en México pastores Aleida Verdugo Ibarra está viendo el video sí definitivamente pastor tenemos tres minutos eh dice cuatro que han dicho por nuestra nuestra nuestros nuestros labios son nuestros quién es señor de nosotros está tremendo pastor está tremendo y aquí estamos hablando ya no de un engañado estamos hablando de uno que dice mira lengua me sobra yo me puedo meter aquí al grupo y yo cuidado conmigo mira déjame hablar quién es el pastor aquí fulano yo ahorita me lo ver veo no te preocupes quién quién nos va a hablar sabemos engañar es terrible pastor escucho su último comentario cambio o sea congelado pastor Gamaliel los conozco no los conozco es muy cierto lo que usted está diciendo mire las versiones aquí lo que dicen con esa lengua que dice lo que nos sobra es lengua con esa gente que dice lo que nos sobra es lengua sabemos hablar muy bien nadie podrá dominarnos los conozco luego en la NTV dice mintamos todo lo que queremos dice son nuestros labios quién puede detenernos y en la NBB dice el versículo número 4 mentiremos cuanto se nos antoje la boca es nuestra quién nos podrá callar yo conozco alguien me dijo no es del punto religioso sino del negocio dijo mire métale conmigo que yo puedo convencer hasta el mismo vea con esta me he ganado mujeres me he ganado plata me he ganado puestos me he ganado uno no es sino saber manejar vea esta y eso es lo que le falta a usted que sea más más habladorcito él decía era habladorcito pero también los conozco dentro de la iglesia conozco gente que dice tranquilo que aquí lo que hay es verbo aquí lo que es palabra aquí lo que hay es lengua y eso hay que tenerlo en cuenta pastor Gamaliel bueno se nos fue el tiempo pastor Gamaliel saludo cordial abrazo fraternal si Dios nos presta la vida le decimos a quienes nos escuchan es de verdad que hacemos todo el esfuerzo pero tenemos compromisos pastorales y a veces no están programados y esa es la razón de nuestras fallas no es inconstancia no es falta de interés sino que hay situaciones circunstancias que nos impiden pues cada día nos encomendamos a Dios para decirle que si nos presta la vida aquí estaremos gracias pastor por estar en la tacita hasta la próxima pues por aguantar los cortes en la continuación del programa porque hay pues actividades pastorales y todo pero aquí estaremos mañana Dios y este video lo voy a titular pastor lengua es lo que nos sobra para que llame la atención sobra mañana la tacita de café mañana hermano buena